¿Qué pasa gente YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal Sí, sí, ya lo sé Lo agarramos recorso, pero bueno Ya lo van a saber en el video Es mi primera vez haciendo esto, pero bueno gente Miren en el anterior video, antes de mirar este, por favor Porque si no, no van a entender nada de por qué quedan 5 personas Ah, es verdad, no están escuchando a Juan, pero ahí lo van a escuchar, como siempre Ahí está, ahí van a escuchar a Juan Hola Vienen en helicóptero, ¿eh? Entenderán por qué Si ven el otro video, entenderán por qué Yo también tengo una acera ¿Qué hacemos? ¿Para qué voy a mejorar acá esta construcción? Para que no las tiren Eh, ok, déjala ahí ¿Pongo la otra? Ok Creo que no pasaron, ¿eh? Porque ni los vi Ok Por si acaso Si me llevas a tirar, te juro que No, no, no te quería tirar Ok, estamos súper serios Porque quedan Solo 3 personas O la zona, ¿eh? Ah, si Igual tenemos la lanzadera, ¿eh? Que acordaste Encima nos viene bien Cuando apenas Cuando apenas Se esté viniendo la tormenta Hay que tomar la lanzadera Tengo miedo Que nos quede en un barretazo Sí, por eso Se deberíamos porque tenemos escudo Pero No dejarían muy bileteados Igual yo tengo 4 minis, ¿eh? Eh, hay gente Hay gente Pero no le dispare Porque quedan re lejos Mirá, ahí te lo marco Ok, mamá Termina esta partida y apago Ok Allá, allá ¿Dónde te marqué? Por allá Por allá Por allá Uh, ese va a su caso Uh, hay alguien ahí De verdad Está en re cerca este enfrentamiento viene en la zona no sé qué van a ser vamos tenemos que irnos ya quedamos en la azadera o caminando porque si vamos a la azadera no ven y no sé la una de las dos lanzadera o lo no vamos a llegar caminando ya sé que no van a ver voy voy a por este voy a por este vení no donde te fuiste por esto rápido vení no tengo gente voy a llevar tiene espada cubriste con la espada yo te diría pero la espada no te cubre de lanzadermisiles frev ah tiene lanzadermisiles para suelo vamos que tengo lanzadera vení no te va a romper la lanzadera muerto 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 la escala mítica tomate los minis ya aunque me gasté la lanzadera para matar a ese y ahora no sé cómo ir rápido no me viene la zona tenemos la zona boludo estamos mortadera muerto hay no que es como que rata no me está ni idea ni idea uff igual tenés mucha vida vos quedan dos yo tengo una lanzadera igual ah tenés una más genial dale son dos dos gatitos tengo pocas balas así que no los voy a gastar qué rata tuve que bajar ahí de dónde, de dónde de dónde que lo reviento qué 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 irreal qué irreal dale, dale vos podés, vos podés si podés agarrar a mi escala mítica o hacer algo mira que son reyes reales gente perdón porque no les hablo nada pero es que nada y suscríbanse al canal de rodrigo cantarelli si no lo están o sea ya ni lo tengo que decir más ya ya no lo voy a decir más literal con que me eh y por cierto eh vuelvo no sé de cuántas semanas una semana ponele así que no hace mucho que no grabo luz y bueno estamos acá viendo a mi querido amigo como unos tontos que murieron equidez como un tonto que murió mejor dicho uh dale dale vos podés dónde está el otro te juro que si la ganás me corta un bodo así eh de uno atrás atrás oh no no chan 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 te queda de ese juan recordalo te queda de ese gatuno y ganás dale dale con la espada dale rompele rompele no 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 odio todo este juego ¡Suscríbete!